El presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos aseguró que, entre otras cosas, la invasión en Ucrania ha derivado mayor incremento en los fertilizantes para el ciclo agrícola 2022. Estalló el conflicto de Ucrania y repuntaron de nuevo para establecer récords históricos nunca antes vistos en precio. O sea, un producto que costaba en el mercado local 20 y pico de dólares, un quintal de urea, en los primeros meses del año pasado, en estos primeros meses de este año están arriba de los 60 dólares y corre peligro de trepar a más de 70 dólares el quintal, ¿verdad? ¿Cuáles son? El factor más importante ha sido principalmente de que, a raíz del conflicto, la oferta de urea de un gran pero gran productor de nitrogenado que es Rusia se ha visto totalmente fuera del mercado y al salirse del mercado hay una gran merme en la oferta y eso viene a complicar el mercado y los precios disparados. Hay algunos síntomas de afloje en este momento, sin embargo, los efectos de esos síntomas no se van a ver sino hasta dentro de cuatro, cinco o seis meses que el mercado ya se vea un norte de para dónde va. Hoy por hoy nuestra industria tiene inventarios costosísimos y altos. Explica que la situación en acaficultura es donde se ve más complicada por el aumento de los costos de producción, pero es un precio que deberán pagar para mantener la calidad y rendimiento de las plantas. Porque el café, en tiempos normales, con precios normales, el 70% de su gasto en insumos va para fertilizantes, pero al trepar el costo por cada quintal podríamos decir que del 100% del uso de insumos donde están los agroquímicos y están los fertilizantes, muy probablemente el fertilizante va a llegar a pesar tan alto como un 85%, lo que quiere decir que el cafetalero va a tener que arreglárselas para probablemente sacrificar un poquito de las tasas de fertilización porque no le conviene sacrificar más de la cuenta porque va a bajar la cosecha. Y como el café está pagando bien, todavía está arriba de los 200 dólares, eso quiere decir que tiene billetera para pagar y le conviene fertilizar para garantizar esa cosecha. El café es muy complejo porque la fertilización de este año 2022 va a incidir tanto en lo que se va a cosechar ahorita, cuando digo ahorita, no es ahorita, es a finales de año, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, sino que también esa fertilización va a afectar la siguiente cosecha a finales del 2023. Marcos Medina, Noticias 12.